Soy de la Fortuna de San Carlos, mi nombre es Augusto Rodríguez. Un placer compartirles un poquito de nuestra pequeña cultura. Cuando un turista viene acá, queremos tratarlos como parte de nuestra familia. Queremos que disfruten como nosotros lo hacemos en uno de los lugares más bellos de Costa Rica. Que le gusta mostrar su naturaleza. Lo que más nos diferencia de las otras personas es ese trato, esa amabilidad. Para mí especialmente, el pura vida es aquello que nos representa, aquellas personas que nos hace de bien, aquellas personas que nos gusta ayudar. Por eso nos llaman las personas pura vida, porque nos gusta siempre dar lo mejor de nosotros en todo momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!